Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín a arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez contestó arriesgándose el sombrero Papá, el cierme en Copalquín, no necesito dinero Adrián le dice, Adelaide, hombre, vete a previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Adelaide le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirar Por el filo de las sierras Por el filo de las sierras, los espinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo a la santa, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto Producido y los matrimonialesadas Y Maravilllares Adiós 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 Gracias por ver el video.